Claudia, caballero de Mesa Solidaria, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿cómo estás, Cecilia? Bien, ¿cómo vienen trabajando desde Mesa Solidaria? Casi en el final del año, ¿no? Sí, por ahí cerrando etapas. Estamos trabajando con nuevos proyectos, abriéndolos para el año que viene, ya planificando. Primero y ante todo, saludar a todas las organizaciones sociales que trabajan con discapacidad en Tandil. La verdad que un orgullo, sí, no quisiera nombrar algunas, porque algunas participan de la comisión directiva, pero todas están trabajando con proyectos muy interesantes y articulados entre sí, así que, bueno, felicitaciones para ellas. Desde Mesa, por ahí la novedad en el inmediato, va a ser que este fin de semana vamos a estar realizando acciones en la Expo Diseño. Claudia Moreno nos convocó una vez más con una propuesta interesante, con un porcentaje de las entradas para beneficio de Mesa Solidaria, con lo cual los años anteriores hemos podido ir comprando maquinarias para un proyecto que tenemos de carpintería sustentable. Así que, bueno, calculamos que este año también vamos a poder innovar, digamos, e incorporar más máquinas para este proyecto. La idea es que las organizaciones participen de este evento. Tuvimos la plenaria la semana pasada, con muy buena convocatoria y buena respuesta de las organizaciones sociales para estar... ¿Cuántas son las que integran? Las que integran son muchísimas, las que están muy, muy fidelizadas, son 50, y las que están súper fidelizadas con proyectos de articulación entre sí, son alrededor de 22. Esto es bastante esporádico, por ahí hay plenarias donde vos tenés 15 organizaciones y hay otras que tenés 8, depende también del temario que se trabaje y de la propuesta a desarrollar. En esta situación, esta propuesta que nos hace Claudia Moreno de participar de la Expo Diseño, las organizaciones van a estar intercambiando con las personas que van a disfrutar del día, folletería, propuestas, va a haber un televisor con los diferentes proyectos que va a estar proyectando el televisor, los distintos proyectos de las organizaciones sociales, como para que realmente conozcan exactamente, y todos aquellos que se quieran fidelizar con las organizaciones, pueden hacerlo a través de un sistema de voluntariado que tenemos. También desde Mesa se hizo todo un trabajo desde lo legal, para que las organizaciones estén, digamos, legalmente aprobadas toda la parte de red de voluntarios, así que eso tuvo muy buen... Eso no es menor. No es menor porque ha habido, aunque les parezca mentira, situaciones en determinadas organizaciones sociales donde voluntarios han iniciado acciones legales diciendo que eran empleados, y realmente, bueno, de todas estas situaciones, salvo una, hay una preexistencia desde lo jurídico que el juez determinó que dadas las pruebas, esa persona era voluntaria. Una sola causa, digamos, cayó en beneficio de la organización social. ¿Una sola? Una sola. Las demás, digamos, fallaron a favor de la persona voluntaria. Qué raro. Entonces, sí, no se ha dado tanto en Tandil, no se ha dado tanto en el centro de Tandil, es muy solidaria la gente, los voluntarios realmente se ponen las camisetas de las organizaciones y traccionan junto con la comisión, llevando adelante los proyectos. Pero siempre hay excepciones a la regla, que son los menos, por suerte. Lo ideal es protegerse. Lo bueno es que hay que estar cubiertos, y ahora el voluntario, bueno, figura como voluntario en una ley que ampara organizaciones sociales que trabajan todo el tiempo, restando horas de su familia, de su trabajo, de su paseo, de todo, después tener que enfrentar un juicio laboral de personas que eran voluntarios y aprovechan. Y aclarar que por ahí, desde la comisión, no se percibe. Y con abogados inestrupulosos que aprovechan también esta situación. Sí, bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos abogados con los cuales hemos hablado y nos han ayudado muchísimo asesorándonos y no cobrando. ¿Esto ya salió? ¿Está la ley? Sí, sí, es una ley provincial que está ya hace rato. Lo que pasa que, bueno, no es de público conocimiento. El año pasado hicimos la capacitación, este año también. Y ya de las organizaciones casi hay ocho organizaciones. Yo viajé a La Plata la semana pasada y hay tres más. Así que estaríamos entre los 10 y 12 organizaciones sociales con los libros en regla como para tener voluntarios. Bien. ¿Cómo hacen para incorporarse, para anotarse? Viste que hay gente que dice, a mí me encantaría colaborar, pero no sé a dónde acercarme, no sé qué hacer. Si querés, dejo mi teléfono y yo los reoriento. Los voluntarios, por lo general, siempre tienen su corazón o en infancia, o en medio ambiente, o en adultos. En todas las organizaciones sociales hacen falta voluntarios. Porque realmente el voluntario llega con una mirada también diferente y por ahí puede enriquecer la misión y la visión de esa organización. Y el tiempo vale oro. Y el tiempo vale oro, realmente. Porque es lo que sostienen las organizaciones, más allá de que los proyectos sean espectaculares, lo que tracciona es el valor humano, digo yo, de realmente poder sostener en el tiempo proyectos que por ahí son interesantes. Y por lo general, siempre esos proyectos tienen un impacto desde lo social, beneficiando a toda la comunidad de Tandil. Así que es interesante que se acerquen a las organizaciones. Y si no, ¿hay algún Face? A Expo, sí, Federación Mesa Solidaria. Ahí está. También a Instagram. Y también pueden ir a la Expo Diseño, disfrutar de distintos eventos. Y ahí va a haber un stand especial para las organizaciones sociales, donde se van a promocionar productos de las organizaciones. Se va a poder charlar, va a haber folletería y se va a poder orientar a todos los que quieran colaborar. Claudia, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por contarnos todo lo que vienen realizando, que a lo largo del año, por cierto, es mucho y es una tarea importante. Bueno, gracias a ustedes por prestarnos siempre el espacio y para todas las organizaciones también, porque estamos ahí haciendo de puente para promoción. Gracias, Claudia. Claudia Caballero de Mesa Solidaria. Gracias. Gracias.